¡Buenas compañías! ¡Hola que están todos! Aquí está TuxTrim Y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estoy con todos estos discursionistas ¡Bien! Y vamos a ahogar yo nunca nunca en el mar Me compenita, ya es bien brutal Así que ¿Están listos? ¡Listos! ¡Listos! ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Ponle la mano y te dicen algo que usted ya hizo ¡Fuerza el dedo! ¡Bajo el dedo! ¡Nunca nunca echó una horia! ¡Paneboco! ¡Un beso de tres o más! ¡¡Puta! ¡No! ¡El cabrón para ese lugar! ¡No, a ustedes! ¡E ilusionado a alguien solo por ilusionar! Por parche. Por parche no, no, no. Abran, abran, abran. No me parecen. Es decirnos a otra persona. Uy, que horror. ¿Perdió, perdió? ¿Ya perdió? Quité a los que arregaron los muestra y se los pelearon con nosotros. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¿Cómo fue entre los dos? ¿Quién más perdió en parte de él y yo? Ahí vamos. No tirá el peso con algunos . ¡Ohhhh! ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¿Usted también? ¡Veá, pico! ¡Pico! 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 No, nunca, nunca. He deseado la novia de un amigo Novia o novia o novia Novia o novia Nunca me he deshado con una persona del mismo sexo ¡Cómame! ¡Tú lees manonas! ¡Ay! ¡Corro! No, no, como sea ¿Tú sabes o no? ¿Se confió ese? ¡Ay! ¡Eso es mi cosa! Me anunciaron que a mí me quedó con una persona mayor de 3 años ¡Cinca vez! ¡No! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! Es que nadie, 3 años Yo no voy a ganar a la mamá o al papá ¡Aaah! ¡No, yo no! ¡No se va a perder! ¡No, mamá es cuando vi! ¡No, se está aquí! ¡Muere! ¡Muantos! ¡Van dos! ¡Ay, no! ¡No, me tiran un barato! ¡No, yo no voy a perder! ¡Muerto, muerto! ¡No, no, no, no puedo hacer eso! ¡Vean! 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 ¡No, yo no voy a perder! ¡Vean! ¡Perdió, perdió! ¡Se quité los botes, yo se le bate así! ¡Ya! ¡La banderita la escutió, papi! ¡Matrimonio oficial! ¡Jále pues! ¡Ay! ¡Jále también perdió! ¡Jále también perdió! ¡Jále también perdió! Besos, 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 besos. ¿Qué hombre es con hombres mojos? Estoy un culiado con hombres mojos. No es mucho como no es suyo. Parense allá. ¿Qué se es? ¿Ese es? ¿Ese es? ¡Ay, qué pipi! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Qué mierda! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahhh! 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 ¡Bekko, me lo enseñó! ¡Ahhh! Llego ¿Ahhh! ¡Ahh! ¡AHHH! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya empiecen. Yo nunca, nunca me he metido con un familiar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es por todo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Están todos perdidos! ¡Ay, ay, marica! Con él mataron a todos. Un nunca, nunca duro, pues. A ver. Yo nunca, nunca me he venido en un minuto. ¡Ah! ¡No te pones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Por Marichas. Es el reto por Marichas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, no, no, no. Yo nunca, nunca me he metido con un profesor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdió! ¡Perdió! ¿Con quién más perdió? ¿Con quién más perdió? ¿Con quién más perdió? Necesitamos otro. ¡Ella con el que la cagó! ¡Con el que la cagó! Listo, listo. El otro que pierda hace penitencia con ella. Yo nunca, nunca he perdido un año. ¡Oh! ¡Ah, baila! ¡Baila! ¡Por vagos! ¡Por vagos! ¡Por vagos! ¡Listo! ¿Cuántas perdieron acá? ¡Ellas dos, vean! ¡Ya han perdido! ¡Venga, ya han perdido! ¡Venga, ya han perdido! ¡Venga, ya han perdido! ¡Ya han perdido! ¡Ya han perdido las dos! ¡Sí! ¡Las dos mujeres! ¡Las dos! Bueno, la penitencia que este man sugirió es que le bese la nariz, pero así bien sensual. ¡La nariz! ¡La nariz! ¡Mensándale la lenta a ver! ¡La nariz! ¡Qué señorăng está la lengua! ¡Lengua! ¡Lengua. ¡Lengua! 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 ¡Ah!!! ¡Joséance! ¡Róbeselo! ¿Y la lengua qué? No, no sé a ella. No sé a ella. ¡Bravo! Vean, está bien, está bien. ¡Que repita! ¡Que repita! ¡Que repita! ¡Bravo, bravo! Bueno gente, esto fue un reto que yo nunca nunca con los excursionistas me... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ocar, de qué gira esto!